canaltro.com Muy buenas tardes compañeros en el estudio, en varios videos se registran los diferentes enfrentamientos que han sostenido las autoridades de Florida Blanca con vendedores ambulantes que se ubican en el perímetro del parque principal, mientras los comerciantes informales exigen el derecho al trabajo las autoridades de Florida Blanca explican que varias acciones populares los obliga a despejar el espacio público Son innumerables los enfrentamientos de las autoridades con los vendedores ambulantes en Florida Blanca con golpes los comerciantes informales defienden sus carretas pero en la mayoría de los casos la autoridad controla la situación y decomisa la mercancía Aquí hay un trato muy malo para que nos corretean, nos echan la policía, no hay nada, la policía también apoya a ellos Estos vendedores reconocen su informalidad, pero reclaman a la autoridad el derecho al trabajo Las ventas se nos han disminuido muchísimo, nos dura la mercancía para 3, 4 días y nosotros todos los días necesitamos llevar el sustento a la casa Le pedimos encarecidamente a las autoridades que al menos nos dejen trabajar sábado y domingo La Secretaría del Interior explicó que en Florida Blanca existen un poco más de mil vendedores ambulantes pero en su mayoría provienen de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta Pedimos a la ciudadanía en general que entiendan que la labor de los muchachos y de la gente y del personal de la inspección como también de la policía no es otra que velar por un espacio que es de todos los florideños Líderes de los vendedores ambulantes de Florida Blanca han solicitado a la Administración Municipal la creación de una mesa de trabajo para buscar una solución a esta situación Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio